H.O.R.E. Pakistán, A.P.E. Lluvias torrenciales afectaron varias ciudades y pueblos a lo largo de Pakistán antes de que amaneciera el martes. Las calles quedaron inundadas y seis personas murieron. Las autoridades luchan por restaurar la normalidad en las zonas afectadas. La gente viaja a través de una carretera inundada después de una fuerte lluvia en Lahore, Pakistán. H.O.R.E. Todas las muertes ocurrieron en la ciudad oriental de Lahore, en donde zonas residenciales se encuentran inundadas, dijo el Manejo Nacional de Desastres de Pakistán. Los residentes miran una carretera derrumbada debido a fuertes lluvias. H.O.R.E. A.P.E. El Aguacero F.O.R.E. A.P.E. se pronostican más lluvias fuertes en este mes, según el Departamento Meteorológico. Cada año, muchas ciudades y pueblos en Pakistán luchan para hacerle frente a los diluvios durante la temporada de lluvias, lo que genera críticas por la mala planeación. F.O.R.E. La temporada de lluvias de Pakistán abarca de julio a septiembre. Las lluvias también hacen que suba el nivel de los ríos durante la temporada, causando inundaciones que matan a personas y dañan cultivos e infraestructura. En esta nota, inundaciones Pakistán la hora y lluvias.